Santino, un Xolo me clavó un cuchillo Santino Que bonito, que bonito, que bonito perrito Martes, no te cases ni te embarques ¿Quién chingado se casa un martes? ¿Qué andas viendo Santino? Está buena la Katy Perry Aquí echando el té a las 6 de la mañana Santino, ya despiértate chiquito Aquí ando en la casa de un amigo del Santino en Monterrey Vamos a ponernos bien hardcore hoy Alguien quiere helado y no le voy a dar, no le voy a dar Santino, me estoy muriendo, me estoy muriendo Si agua pasa por mi casa, cate de mi corazón ¿Por qué si no lo adivinas eres un burro cabezón? No Santino, quieres puras cochinadas No te voy a comprar nada, la última vez te dio chorro cabrón Chiva ¿Qué traes Santino? ¿Andas bien perico, verdad? Pipí, pipí, no seas hardcore, aquí no Pipí, 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 pipí Si a las quesadillas se les pone salsa, ¿por qué los que bailan salsa no se avientan quesadillas? ¡No! ¡Ten cuidado Canelo! ¡No! ¡Qué hardcore! Y yo me pregunto, si existe la sopa de letritas, ¿por qué no hay de putitas? Santino, ya tienes que hacer tu maleta para irnos a Monterrey Sí, ve a hacer la pinche maleta, huevón Santino, hoy es 15 de septiembre Me vale verga, soy japonés Ay, ya tengo hambre, ¿dónde estará mi pizza? Ah, la tiene el gato Ay, ¿dónde estará mi virginidad? Ah, la tiene el pinche gato ¡Dámela! ¡Santino! ¡Santino! ¡Ven! ¡Ayúdame con las bolsas del súper! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, vengo bien borracha! ¿A quién le ladras, pinche Santino? Santino, sit Saluda ¡Down! ¡Eso, campeón! ¡Ay! Santino, no vomites mi coche, cabrón ¡Ay, pinche borracho! Uh, Santino No hay de las que te gustan ¿No quieres unos Choco Crispies mejor? Tranquilo, Santino ¡Santino! ¡Ya! ¡No seas hardcore! ¡No seas hardcore, Santino! ¡Ya! Voy a leer ¡Qué rápido, Leo! ¿Qué andas viendo, Santino? Ah, el culo de la Miley Ya sé Sí, y es que yo le dije No seas tan hardcore Ni me estás pelando, cabrón Pélame No estés triste, Santino Son ¿Qué pasó, Santino? ¿Ya terminaste de lavar los platos? ¡Apúrale, cabrón! ¿Eh? ¡No, síguele! ¿Quién llegó, Santino? Llegó la abuela ¡Ay! Está feliz porque llegó la abuela ¿Qué pasó, Santino? ¿Tienes sueño? ¡No! ¡Carcorear! ¡Santino! ¿No traes cigarros? ¿Eh? ¡Sangrón! Anda picado viendo el Breaking Bad Es cosa seria Te chupo la panocha Te saco la melcocha Ay, se me antojo Una escamocha ¿Dónde estará mi caballito de palo? Ah, lo tiene el gato ¡Dámelo! ¿Dónde estará mi perico? Ah, lo tiene el pinche gato ¡Dámelo! En la vida hay cosas más importantes que el amor Como el papel de baño Santino Creo que estoy embarazada ¡Ey! ¿Te vale verga? Tengo la panocha toda llena de perico Cada que la tocas tú me gritas ¡Ay, qué rico! Cada que me tocas Cuando me provocas Tengo mucha sed Hace mucho calor ¡Andale, mete por las cocas! Santino Es un Twix con helado de vainilla ¡Te cagas! Sí, Santino Entiendo tu punto Pero la Miley Ahorita anda de puta Es la verdad ¡Santino! ¡Santino! Ahí estás ¿Qué te pasa? ¿Te vio diferente, cabrón? ¡Ay! ¿En serio te cogiste la linsi? ¡Te pasas, pinche Santino! ¡Cachondo! Me quieres tu cocha Es tu debilidad Lamento de al anciano Te gusta por el ano Traigo perico Traigo las tallas Me faltan nomás tus nashas ¡Santino! ¿Te acuerdas si tenemos shampoo en la casa? ¡Ay, no me acuerdo! El Shepo no era el culpable La culpa era del balón Pues los de la selección No meten ni un picheón ¡Santino Romeo! ¡Ya llegó tu Julieta, chiquito! ¡Ay! ¿En qué estará pensando el Santino? ¡¿Dónde vamos a parar? Quiero un cuerno de Shepo Que dispare balas de amor Con la calor y con galaxia hace calor Con la calor ¿Qué estás viendo, Santino? ¡No seas naco! ¿Por qué estás preocupado, Santino? ¿Yolo? ¡Santino! ¡Saluda! ¡Estamos en TweetCam! ¡Saluda, cabrón! ¡No seas grosero! ¿Qué estás viendo, Santino? ¡No seas hot, Santino! ¿Qué estás viendo, Santino? ¿Qué enfermo estás, Santino? ¡Santino! ¡No te ibas a dejar de fumar, cabrón! ¡Te pasas de lanza! ¡Onta bebe! ¡Aquita! ¡Onta bebe! ¡Aquita! ¿Te te antoja? ¡Harkar! ¡Aquita! ¡Aquita! ¡Ay, tenía sed! ¡Ve nomás! ¡Cosa seria! Hace dos días que no veía a Santino ¿Qué pasó, chiquito? ¡Está! ¡Charco!